A sacar su pareja, siga bailando, siga gozando, aquí es el Oscar Hidalgo y su grupo Celestial, ¿cómo? Celestial Los pobres también somos felices Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, soy yo feliz Porque cuando te despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando te despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlo triste, quiero que se ríe en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No acaso de la gente que se ríe tanto porque tiene más Son que te quieran vencido con dinero en mí y no saben amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, soy yo feliz Porque cuando te despierta, mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlo triste, quiero que se ríe en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No acaso de la gente que se ríe tanto porque tiene más Son gente que ha nacido con dinero en nido y no saben amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Calixto Social, los pobres también somos felices Se lo dicen Oscar Hidalgo y Calixto Calderón Y todo el Grupo Celestial Así es, a la imprenta Mari Lima Y para Ángel Canales, Ángel Escano, disculpa Ángelito ¿Qué vas a Argentina? Calzado, bigote, Gorgito Baloché, la gente Trujillo Hoy están con nosotros, la gente de Insum, Vanessa Arbanela Y toda la gente que está con nosotros poniendo esta bonita fiesta Feria patronal de Manolo, la hija de Mercedes en Bacapongo Y este 7, y este 7 de octubre Estamos en la huella, Irú Con el Grupo Cinco y el Grupo Celestial Mira qué lindo cielo, mira qué luna Si te hicieras tú, ay qué fortuna Cuando mis sueños siento que está en tu boca No sé si es así o como me adotas Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay qué desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay qué desconsuelo Que listo cielo, en Bacapongo Celebrando el aniversario de la Virgen de la Venecer Rigo Y dice Mira qué lindo cielo, mira qué luna Si te hicieras tú, ay qué fortuna Cuando mis sueños, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay qué desconsuelo Cuando me despierto, bien si miro al cielo Y al sentirte lejos, ay qué desconsuelo Y para la gente del club independiente La gente de Niño Hoy están con nosotros también En esa bonita fiesta patronal En honor a la Virgen de la Venecer La gente de Niño La gente de Guacapongo, Susanka Y para la gente linda de Tomabay Calzados y Gol Y la gente de Suquillo Hoy con nosotros Y para la gente de Inzú Allá en Mirú Sigue el ambiente, sigue el sabor Adiós a Oscar Hidalgo y su grupo ¡Celecial! ¡Celecial! ¡Ay qué miedo! Quiero que me descanse ¿A dónde? ¡En Guacapongo! ¡Rrrrrrr! ¡Rrrrrrr! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud a Paragallera Malvinas! Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando A las ocho me das el beso A las diez me dé la brasa Cada dos de la mañana Ya mi amor no me hace canta Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca el sol brillando Quiero que amanezca mi amor cantando Quiero que amanezca mi amor cantando ¡Oye! ¡Golquitos, Guaygoncea! ¡Canzado de goble! ¡De acá en el rojillo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!